Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos. Gracias a todos por venir. Empezamos con la segunda actividad pública de Una ciudad de muchos mundos, que es un proyecto que se ha producido desde Intermediae, en el que de alguna manera estamos tratando de producir una serie de propuestas que están relacionadas con las metodologías colaborativas en las prácticas artísticas y culturales. Es un proyecto en el que estamos involucrados el colectivo Casita, Paloma Calle, Carlos Carrasco, Maximiliano Casu y el colectivo Auyu. Y al mismo tiempo están trabajando dentro del proyecto Santi Barber y Máfemos Cosos como Mediadores y Carmen Lozano como la persona que hace el enlace con Intermediae y todo el grupo de trabajo. Entonces, la plataforma de Una ciudad de muchos mundos se ha concebido como un campus de investigación en relación a las prácticas colaborativas y los dilemas éticos, metodológicos que implican estas prácticas en el trabajo con las comunidades dentro de la ciudad. Y dentro de las metodologías o de las líneas de investigación que nos hemos planteado para las propuestas que estamos trabajando, nos pareció pertinente realizar esta actividad. Es la segunda actividad. La primera actividad que hicimos pública fue la conferencia de Yudarkis Espinosa y en esta ocasión es una conferencia de Letizia Satsay. Entonces, bueno, nos ha parecido muy pertinente por cuestiones que tienen que ver con la metodología que estamos trabajando en relación a cuestiones como la performatividad, por ejemplo, de los movimientos sociales o determinadas prácticas activistas o comunitarias y cómo hay una relación directa con las propuestas y los sistemas de trabajo que estamos generando. Os le paso la palabra a Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es como una alegría poder presentar a Letizia Satsay. Es así como algo que me da cierta emoción porque nos conocemos hace mucho tiempo. Tenemos como una historia en común de hace muchos años y, bueno, muchos de los temas que tratamos vienen de conversaciones y de intereses comunes de todo ese tiempo. Más de 30 años. Más de 30. Y, bueno, eso para mí es importante. Entonces, bueno, pues como decía Diego, en el marco de este programa de investigación, pues nos parecía muy pertinente contar con ella, con su trabajo. Y, bueno, y además Casita y nuestro trabajo siempre ha estado en relación a su producción, con lo cual es como perfecto que estés aquí. Bueno, Letizia, voy a pasar a la información más académica. Letizia Satsay actualmente es profesora de género y cultura contemporánea en el Departamento de Estudios de Género de LSI, de la London School of Economic and Political Science, en Reino Unido. y es autora de The Politician, Imaginary of Sexual Freedom, que es un libro editado en el 2016. También de Fronteras Sexuales, Espacio Urbano, Cuerpos y Ciudadanía, del 2011. Y de Las Normas del Deseo, Imaginario Sexual y Comunicación, del 2009. Recientemente también ha coeditado con Judith Butler y Zeynep Gambetti, Vulnerability in Resistance, que es del 2016. Y en 2013, con Patricia Soleil Beltrán, Judith Butler en Disputa, lectura sobre la performatividad. También en Argentina fue docente de comunicación en la Universidad de Buenos Aires, que continúa colaborando con la universidad como investigadora en el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. También ha sido investigadora invitada en Columbia University en Estados Unidos, asociada en The Open University en Reino Unido y en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. También colabora en varios proyectos internacionales sobre política de género y sexualidad, prácticas culturales y democracia, que son los temas principales que trata. Y también es coeditora de las colecciones Thinking, Gender, International Times and Critical South. Bueno, hay bastante más cosas, pero creo que con esto está bien. Y bueno, pues nada, le paso la palabra. Gracias. Un latsus que he tenido. Laura Corcuera también es parte fundamental de una ciudad de muchos mundos. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Gracias por haber venido y en este día de calor haber decidido estar aquí, escuchando la conferencia. Como siempre digo, bueno, para mí es como particularmente importante poder venir a contextos donde he vivido y que hablan mi lengua materna, para discutir cosas que muchas veces tengo que discutir en otros contextos que me son como un poco más ajenos, pero a la vez también un poco más familiares en otro sentido y en esa dislocación, disfrutando y sufriendo esa dislocación a la vez. Lo que traigo hoy son algunas reflexiones de un paper que estoy escribiendo y el título por ahora es En las fronteras de la democracia, corporalidades, contrahegemonía y el arte de desobedecer. No voy a hablar mucho del arte de desobedecer, eso de pronto va a aparecer en las preguntas y respuestas, pero vamos a hablar de fronteras de la democracia, corporalidades y hegemonía. Voy a leer, lo siento, es algo que aprendí en el Reino Unido y que no me puedo quitar. Hoy quisiera considerar el trabajo de la figura que la migración, en tanto significante político, está haciendo en relación con la emergencia de discursos populistas y nacionalistas de diverso corte, así como en particular la idea de la frontera, también como un significante político, pero asimismo como producción performativa que se hace particularmente visible cuando pensamos en el tema de la migración. Para ello, no me interesa tanto poner la atención en los modos en que el migrante, sobre todo en su variante masculina, pero les migrantes en general, se configuran como el otro, como el epítome del otro constitutivo, de un imaginario de sí mismo, ya sea que este encarne a Europa, a Italia, a Estados Unidos, a Gran Bretaña, etc. Desde luego este binario, nosotros, ellos, es un marco estructurador. Pero lo que quiero analizar en esta ocasión son más bien las dimensiones retóricas y sobre todo afectivas mediante las que la figura de la migración se vuelve capaz de movilizar sentimientos nacionalistas más allá de la analítica del poder que permite la dialéctica a sí mismo otro. En este sentido, también quiero tomar la escena que abre el significante o la política de la migración como punto de partida para reflexionar sobre la naturaleza de lo político. Esto es la dimensión política de nuestra vida social y, en particular, la lógica populista de lo político, la cual parece haber asumido un lugar central en nuestro presente histórico. Para ello voy a seguir la teoría de Laclau, de Ernesto Laclau. Para Laclau, en la medida en que la razón populista o la lógica populista marca precisamente el momento de conformación del pueblo y sus enemigos, ésta se encuentra en el corazón de proyectos tanto emancipatorios como reaccionarios, en los que hay un reclamo de estar representando a ese algo que es el pueblo. De modo tal que en la medida en que parte de la democracia se define como el gobierno del pueblo, como la forma política que da voz a la voluntad popular y encarna la soberanía popular, según Laclau, en la lógica democrática también existe un momento populista de configuración y de apelación al pueblo, que también le es consustancial. Con lo cual no podemos separar totalmente, desde esta perspectiva, populismo de democracia. En cuanto a la figura de la migración en el discurso político, antes que nada quiero hacer algunas aclaraciones. Primero que nada, por lo menos para que no haya malos entendidos, entiendo que ser migrante, antes que nada, es una cuestión de devenir. Y que ser migrante es una posición de sujeto adscripta, no es un descriptor sociológico, y quienes serán adscriptos a esa categoría depende claramente de legados coloniales, procesos de racialización y, por supuesto, dinámicas de clase. Valga además insistir en que ésta también es una categoría coyuntural que ha asumido distintos significados en diversos momentos históricos. Hoy por hoy, más allá de las polémicas diferenciaciones que algunos intentan establecer entre migrantes económicos o reclamantes de asilo, para determinar la legitimidad de un proceso de cruce de fronteras, o teniendo en consideración el hecho de que aún sigue adscribiéndose el carácter de migrante a sujetos nacionales de Europa, descendientes de segunda o tercera generación, lo que todas estas figuras tienen en común es que el migrante, la migrante, la migración, es lo que se opone al, o es el otro emblemático del ciudadano, es lo que se opone a la ciudadanía. Y en este punto, la teorización de la ciudadanía como una práctica de exclusión, tal como la propone un autor con el que trabajé, Engin Isin, me resulta pertinente. Para Isin, la ciudadanía no es simplemente un constructo social o legal que depende para su conformación la producción paralela de los no ciudadanos. Para que haya ciudadanía tiene que haber alguien que no es ciudadano, los otros que no pertenecen a ese campo de la ciudadanía. Desde mi lectura de este marco teórico, la ciudadanía es más bien y sobre todo una práctica social en disputa, la cual necesita, por tanto, ser continuamente realizada, performada, para mantener su estatus de realidad, y en la cual los actos de ciudadanía realizados por no ciudadanos, los cuales aún como negación, siguen formando parte de la comunidad política, desafían, amenazan y constantemente renegocian o no sus fronteras, las fronteras de la ciudadanía. En este sentido, estas fronteras de la ciudadanía son inestables y están en riesgo de ser subvertidas, de ahí la necesidad de su constante rearticulación discursiva y práctica. Lo que también es importante resaltar para mí es que no siempre ha sido el caso de que la migración ha sido el eje central de definición de las fronteras del sentido de la ciudadanía, ya sea en relación con el Estado-Nación, lo nacional en sentido más amplio, o nuestra sociedad. Pensemos, por ejemplo, en los flujos migratorios de la Segunda Postgarra en Europa, o, sobre todo, en los proyectos civilizatorios de los estados postcoloniales sudamericanos a finales del siglo XIX o el siglo XX. Como se sabe, en este caso se trataba de implementar agresivas políticas higienistas y de atracción de sujetos europeos a estas latitudes, en paralelo con el genocidio de los pueblos originarios, para construir la nación moderna. Estos europeos eran los imaginados ciudadanos ideales de una imaginaria nación en la que reinarían la civilización y el progreso, léase, la blanquitud. Esto nos recuerda, y paso a mi segunda parte de la exposición, la flexibilidad contingente de los significantes, el ciudadano, la ciudadana, el migrante, la migrante, cuya productividad política depende precisamente de ese carácter contingente e inestable por el que hay que luchar. Aquí es donde la teoría de lo político de Ernesto Laclau me resulta a mí más productiva. ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? ¿Qué onda? Siguiendo la teorización clásica de la hegemonía y la democracia radical de Laclau o de Ernesto Laclau y Chantal Mouf, la clave para comprender el carácter radical de las prácticas democráticas es la naturaleza antagonista de la sociedad y la necesaria lucha constante por la hegemonía. Como especifica Laclau, la representación de la sociedad o de una nación para el caso como un todo es el efecto de una sutura hegemónica. Lo que Laclau quiere decir con esto es que no hay, evidentemente, ningún atributo esencial que convierta a esa nación, sociedad o cualquier comunidad política para el caso en una identidad con una totalidad plena o una identidad plena, podemos decir. Esta identidad plena, obviamente, es el efecto de un relato de una estrategia discursiva, la cual depende para definirse como totalidad de exclusiones fundamentales que figuran como su exterior constitutivo. En el plano lógico, esta es la lógica relacional de la identidad que para constituirse como plena y coherente en sí misma depende de una práctica en la que necesita diferenciarse u oponerse a lo que ella no es. De ahí la necesaria lucha entre los distintos relatos por la hegemonía, una lucha que está siempre abierta. No hay resolución ni armonía final para Laclau y Mouf. Siempre luchas hegemónicas. Y la cual, permítame agregar, depende esencialmente de que aquellos excluidos de la comunidad se reconozcan como tales, es decir, como excluidos, en situación de una ilegítima exclucción o marginación. En otras palabras, según Laclau y Mouf, estoy sacándome el reloj porque tengo que controlar el tiempo. El campo político está marcado por su indecibilidad. Esto es la falta de fundamento de la representación de la sociedad como un todo, lo que implica la existencia siempre presente de fuerzas antagonistas. Y aquí cobran centralidad, entonces, las articulaciones políticas contingentes mediante las que se lucha por la hegemonía de ciertas representaciones por sobre otras. En síntesis, la sociedad, en este sentido, es el efecto de una sutura hegemónica en la que la articulación y rearticulación de significantes políticos es la clave. Fue muy teórica, ¿no? Pero después voy para otro lado. Aguanten, bear with me. Por ejemplo, hegemónicamente, una sociedad puede representarse a sí misma como democrática asociando este significado político clave, significante político clave, democracia, con la transparencia, el imperio de la ley, el funcionamiento eficiente de las instituciones, la libertad de mercado. Pero en otra constelación hegemónica, esa misma sociedad puede entenderse a sí misma como democrática, articulando ese significante democracia con el de inclusión, justicia social, reconocimiento de la plurinacionalidad y antiimperialismo, o muchas otras combinaciones y cadenas en las que podamos pensar. Está claro que desde este enfoque, la lucha política, entonces, es fundamentalmente una lucha por el significado o por el sentido de ciertos significantes contextualmente claves. Y entonces, la lucha hegemónica, en realidad, siempre es una lucha que trata de rearticular ciertos significantes, no solo democracia, digamos, libertad, austeridad, justicia social, igualdad de género, donde demandas particulares, digamos, defensa de la autodeterminación, políticas anticorrupción, defensa de la sanidad y la educación públicas, transformación de las prácticas jurídicas sobre la violencia sexual y de género, se alinean formando lo que Laclos llama una cadena de equivalencias, esto es, una articulación donde cada una de estas demandas aparece como una instancia particular de una gran demanda general, por ejemplo, la recuperación de la democracia. Laclos insiste particularmente en el poder de los nombres y los símbolos para producir estas articulaciones, que él define como cadenas de equivalencia. Y este poder del nombre, del nombre o del símbolo, se hace particularmente evidente en la lógica populista. Basado en las experiencias populares transversales de Latinoamérica, Laclos define al populismo como una forma de estructurar el campo de lo político. El populismo no refiere a un régimen particular, ni tiene una orientación particular, puede ser de derechas o de izquierdas, pero la clave de la lógica populista es el establecimiento de una frontera capaz de dividir el campo político en dos partes antagónicas, el pueblo versus la élite, las clases oligárquicas, oligárquicas, perdón, anoten ese lápiz, o el establishment político, etc. Es por esto que Laclos insiste, como dijimos, que el pueblo es una construcción performativa. No hay un concepto sociológico, no hay ningún pueblo ahí esperando ser representado, sino que emerge en el efecto de representación e identificación. Pensando en este marco, quisiera resaltar tres puntos centrales a los argumentos que voy a desarrollar en la siguiente parte. En primer lugar, la identificación con estos significantes políticos, nombres o símbolos, sean estos los desposeídos, para los latinoamericanos, los descamisados de Vita Perón, o las clases trabajadoras blancas y cristianas, corren paralelo con la producción de significantes políticos relativos a los enemigos de esas diferentes configuraciones del pueblo, evidentemente, con los que se va a mantener una relación antagónica. La élite política o la avalancha migratoria, también pasan a encarnar significantes políticos, cristalizando una serie de asociaciones imaginarias, arbitrarias, pero que no por eso no dejan de responder a ciertas lógicas políticas. Esto se liga con el segundo punto que quiero marcar con respecto al esquema de la CLO. Para que ese otro, ese enemigo del pueblo, sea configurado como un significante político que sea capaz de ocupar esa posición antagónica que permite la constitución del pueblo, ese otro constitutivo del pueblo, sean los desposeídos o otras formaciones más reaccionarias, ese otro tiene que operar como el representante de la posible destrucción completa de mi identidad. Es decir, no basta con que sea un otro diferente. Para que el otro sea antagónico, su presencia, su existencia, tiene que ser o significar, representar, la destrucción completa de mi identidad, de modo tal que su inclusión o aún su mera existencia represente una amenaza a mi propio ser, signifique mi propia disolución. Esto puede ser asociado a la figura de la abyección en Julia Cristeva y podemos pensar en otros marcos conceptuales que usaron esta figura. De modo que lo que me interesa resaltar es que esta presencia o esta lógica de constitución del pueblo o de cualquier identidad demanda no solo un trabajo de identificación con esos símbolos del pueblo y desidentificación con el otro antagónico, sino más bien, y crucial, un componente fundamental de agresión. Con lo cual, la cuestión que se plantea es cómo traducir esa agresión, esa violencia constitutiva que está en el corazón de la formación de la identidad del pueblo, digamos, digo, cómo esa violencia constitutiva que produce esa agresión se va a traducir en términos más o menos aceptables dentro del campo político, pero no nos podemos deshacer de la agresión. ¿Qué hacemos con eso? Tercero, soy consciente de que la productividad del análisis de esta dialéctica, nosotros ellos, en la que todavía estamos, se halla en nuestra habilidad para identificar no solo un efecto político, sino múltiples afectos y efectos políticos contextuales que esta relación de antagonismo supone. Para que los significantes políticos funcionen de esta manera, sea migración, frontera o también justicia, en efecto, tienen que producirse una serie de articulaciones particulares, las cuales varían de acuerdo a los contextos en términos de significado, pero también de sitios de inversión afectiva específicas. La cuestión de la inversión afectiva, es decir, la pasión, si queremos ponerlo en esos términos, que nos vincula a esos significantes y que produce esta suerte de sentimiento de agresión frente a otros, es importante, creo, porque complica la escena en la medida en que no opera en un solo sentido, un sentido unívoco, y porque marca los límites de la representación. Lo que hace que ciertos significantes políticos sean productivos es precisamente, esta es una hipótesis, que esos significantes políticos siempre exceden el significado que puedan contener en un momento determinado. Los significantes políticos son productivos porque marcan un exceso captado por el mundo psicoafectivo con respecto a lo que puedan significar. Esta noción de exceso, que tiene que ver con este componente de la agresión, con el componente de la identificación, y que trae a colación cuestiones relacionadas con el afecto y la corporalidad, y las fronteras puestas en escena por los significantes políticos asociados a la migración, me llevan a la siguiente parte de mi argumentación. A este punto, llegadas a este punto, quiero proponer la siguiente hipótesis. Estos significantes políticos, pueblo, migración, pero también las mujeres, por ejemplo, no solo operan mediante lógicas representacionales, sino que son incorporados como sitios de inversión afectiva y asumidos corporalmente, esto es, vehiculizados a través de prácticas corporales, prácticas políticas atravesadas por la corporalidad y, por tanto, no podrían pensarse por fuera de ella. Y es en la medida en que son apropiados corporalmente, es que exceden lo que podría decirse acerca de ellos. Incluso diría que el exceso de estos significantes se revela en imaginarios culturales que son somatizados. Somatizados, después de todo, en términos psicoanalíticos, la somatización sobreviene cuando un contenido traumático y la constitución de una identidad es siempre un evento traumático o problemático, no se pueden articular simbólicamente. El cuerpo manifiesta la dificultad de aquello que no se puede representar o articular, se vuelve el locus del límite de lo ético-políticamente representable y establece un corte en el discurso. Siempre hay una lucha por dónde se corta ese discurso. Podemos pensar en los niños llorando en la jaula de Trump. Y cómo inmediatamente, cuando aparece esa imagen, salimos de la política y entramos en el universo de la moralidad. Pero pensemos también, por ejemplo, en las devoluciones en caliente. Si bien da la nueva configuración política con Sánchez comprometido con su derogación, no me sale ni la palabra, no le creo nada. Y esto se está grabando. Por esto no queremos documentar. Pensar en las devoluciones en caliente podría parecer un poco anacrónico, pero yo no creo que sea así. Ahora tenemos el tema de si van a externalizarlo, si es o no. Quedémonos con esta imagen. Todos, pienso en el contexto que estamos aquí, hemos visto imágenes en los telediarios más y menos sensacionalistas sobre las devoluciones en caliente y las políticas corporales que aparecen ahí. Con lo cual no necesitamos pasar un vídeo, ¿no? Pero les pido que se pongan, que hagan un acto imaginativo, cierren los ojos, ¿no? Y se imaginen las vallas, los chicos cruzando, los policías pegando, etcétera. Esa es la imagen. Si pensamos en esta imagen o en esta escena, hay 10.000 cosas para analizar en esa escena. Obviamente, cuestiones relativas a la borrosa frontera entre legalidad e ilegalidad, cuestiones relativas a cómo se cruzan género y racialización, etcétera. Pero en esta oportunidad, y porque lo que me interesa es trabajar el concepto de frontera, en lo que quiero que prestemos atención es en la indeterminación de la frontera. El llamado espacio neutral. Pero no solo. La frontera, si bien siempre sabemos, porque estamos en la época posidentitaria y posesencialista, siempre es contingente, inestable, etcétera, etcétera, aparece, sin embargo, en el imaginario del sí mismo o del otro, como algo claramente definido. Y esto es parte del trabajo de abstracción de la idea de frontera. Pero como se hace evidente en el caso de las devoluciones en caliente, la frontera es en realidad una práctica performativa, una práctica ciertamente violenta, infinitamente costosa y ardua, que consiste en fronterizar. Y esto tanto al nivel del imaginario, como a nivel de las infraestructuras y las acciones corporizadas. Las fronteras, desde el punto de vista de las prácticas violentas y de exposición que éste implica, se nos revela en realidad como un espacio liminal. Al igual que en el caso de los significantes políticos, los bordes semánticos, por ejemplo, entre el nosotros ellos, entre el mujer, no mujer, o entre la justicia concebida como igualdad o como libertad, son difíciles de discernir. Los bordes semánticos son borrosos, contextuales, y es un sitio donde exterior e interior se contamina mutuamente y, por tanto, deben estar constantemente negociados, teniendo que hacer realmente un laborioso trabajo para llegar a la lógica de la diferencia. Y así también estas prácticas corporales, donde la frontera está inundada de liminalidad, la frontera imaginaria y geopolítica, pero también la del mismo cuerpo y la del género, permítanme recordar, es un umbral. Ahora bien, mi punto es que, dada la indecibilidad de estos bordes, materializados semántica y corporalmente, es esta indecibilidad precisamente lo que hace a la irresistible inclinación a ser frontera, justamente en vistas de su fragilidad, siempre haciéndose mientras se deshacen. Y esto da lugar a esta particular fuerza afectiva o inversión afectiva que se deposita en ellas. ¿Cómo comprender el sentido de las escenas de las devoluciones en caliente? ¿Qué es lo que tiene que suceder psíquicamente para que sujetos investidos, como representantes de la seguridad, sean llamados a actuar de la manera que actúan? Y quiero aclarar que no me refiero a este individuo o a este otro individuo, sino a la posición de sujeto reclamada aquí y que se materializa en una performance corporal, la cual inmediatamente nos desplaza a la dimensión social y colectiva. ¿Qué es lo que habilita a las audiencias globales a ser testigos indignados, pero al fin y al cabo relativamente indiferentes a esta violencia? ¿Qué es lo que permite que a la distancia y con un racismo de mayor o menor intensidad, grandes sectores de la población den como aceptable la idea de la fortaleza europea o se muestren, mientras la consideran inaceptable, más o menos apáticos ante esta estética de la crueldad que acompaña el neoautoritarismo contemporáneo? Evidentemente, la llamada crisis del Mediterráneo y ya el nombre, digamos, daría lugar a toda una ponencia, no hace más que puntuar la intensificación de la crueldad como estética política típica del autoritarismo post o neoliberal. Post neoliberal o neoliberal. Hay una discusión de si seguimos dentro del neoliberalismo o ya pasamos a otra escala. Pensando en esa escena, me parece interesante andar en la inversión psíquica que aparece en las fronteras. Y para esto quiero seguir las reflexiones de Wendy Brown en Estados amurallados, un libro que se tradujo en el 2015. Siguiendo la idea de Brown de que las murallas funcionan como contenedores psíquicos, propongo pensar estas otras políticas de fronteras, las de evoluciones en caliente u otras cotidianas que vemos también en la ciudad, como contenedores psíquicos también. La obsesión con las fronteras y la fuerza que está adquiriendo el discurso anti-inmigratorio, en especial en el contexto de los nuevos y no tan nuevos nacionalismos, son indicativos de la erosión de los estados nacionales frente al incontenible flujo de capitales, información, lógicas culturales, bienes, personas, etc. Vulnerabilidad también frente a la creciente primacía de la racionalidad neoliberal como última autoridad soberana, pero también vulnerables a la legitimación supranacional de la legislación internacional en materia de derechos humanos. Esta situación da cuenta de los modos concretos en términos políticos en los que podemos pensar la vulnerabilidad de la frontera. Y como una escena corporizada de la batalla contra nuestra propia liminalidad, en busca de la determinación de una frontera que falla sistemáticamente a la hora de darnos la ilusión de una identidad autosuficiente, esta obsesión también apunta al hecho de que hay más para observar aquí que la explotación del racismo y la xenofobia, claves para la otrificación del otro. Siguiendo la formulación de Brown, entonces, entre las operaciones psicosociales que esta obsesión fronterizante moviliza, voy a mencionar tres. ¿Me siguen? ¿Se aburren? Si me dicen que se aburren, cerramos a este boliche y nos podemos bailar. Primera operación. El trabajo de desplazamiento, por el que los problemas internos, evidentemente, son desplazados hacia la afuera y la violencia de la neocolonización también se desplaza hacia la idea de una violencia sucediendo ahí afuera. Este trabajo de desplazamiento a nivel de imaginario psíquico se puede ver en la forma en que la Unión Europea evade sus propias prácticas violentas. Tal es el caso del repudio en el que se basan las propias políticas migratorias. Por ejemplo, como sabemos, la directiva migratoria del 2015 no criminaliza directamente las actividades humanitarias. ¿No? Se lava las manos la Unión. Pero, sin embargo, incita a los Estados para que sí lo hagan. Otro mecanismo de desplazamiento muy obvio y muy típico para repudiar la violencia que ejerce la Unión es, bien, bajo la restricción de lo humano, reducido a la masa de individuos desesperados, las poblaciones desposeídas, la plaga, la avalancha, la amenaza a la seguridad, o en la externalización directa del trabajo sucio. El trato con Turquía de hace unos años viene a la cabeza. Lo que quiero marcar con esto es que esta suerte de disociación entre el discurso de la Unión y sus prácticas no es simplemente una especie de hipocresía o de cinismo, sino que esta disociación es absolutamente necesaria y estructural para hacer aceptable la violencia que se ejerce. O sea, no basta la crítica moral de decir, mira que hipocresía, mira que cinismo, sino que creo que hay que analizarla políticamente en los términos de lo que habilita a ser. Segunda operación, el trabajo del miedo y la paranoia, donde no se trata solamente de la migración como amenaza a la seguridad, retóricamente reforzada por la figura de la ilegalidad, la práctica de fronterización también moviliza el miedo, por ejemplo ahora, a la migración en masa, la cual supuestamente podría poner en peligro una imaginada pureza nacional. Una de las tantas cosas que logra la fantasía de la masa invasora, y de ahí su fuerza, es colocar en el futuro la disolución de una identidad nacional que desde siempre ya estuvo dañada y que en realidad nunca fue tal. Esta lógica del miedo está en el centro de la proyección en la migrante del abismo que supone para la mayoría el desmantelamiento del estado de bienestar y la frustración frente a la impotencia de las economías nacionales que de hecho cesaron de ser nacionales hace ya bastante tiempo. Esto me lleva al tercer mecanismo psico. El trabajo de la ansiedad, donde, siguiendo a Brown, la obsesión con las fronteras podría entenderse como un modo de poner en escena las ansiedades contemporáneas frente a la impotencia de soberanías fallidas, tanto a nivel nacional como a nivel del sujeto, que tampoco se siente soberano de su destino. Aquí Brown hace un trabajo relacionando el trabajo de Freud sobre el deseo de protección y de contención del infante que anhela la omnipotencia parental con esta escena de deseo de un estado o de una nación protectora y omnipotente. También descrito como un modo secularizado de anhelo de una autoridad divina todopoderosa que nos proteja. Pero a partir de aquí también se entiende el deseo de cortar lazos con aquellos que son significados como vulnerabilizados en la medida en que son la expresión de una vulnerabilidad que nosotros mismos también tratamos de negar en nosotros mismos, con lo cual espejan una fisura en el sujeto de la cual también hay que distanciarse. En vistas de este panorama, ciertamente, una podría asumir un punto de vista marxista, algo más clásico y ver que las batallas en la frontera son una metáfora de la lucha de clases global. Hoy como ayer, los nacionalismos se convierten en la perfecta ocasión para desviar la lucha contra el capitalismo neoliberal hacia una lucha entre pobres. Si la emergencia del nacionalismo y la obsesión con la frontera puede entenderse como una performance espectacular de lo fallido de la soberanía, también es justo recordar que esto es así porque la frontera es un sitio de intensificada lucha política. Los bordes de la ciudadanía, como decía al principio, de lo nacional pero también del género son porosos porque son traspasados todo el tiempo. los migrantes no son figuras proyectadas de un sí mismo imaginario. Aquellos que cruzan las fronteras están organizados, negocian y desafían las interpelaciones del Estado, defienden y ejercen derechos, protestan y de algún modo sus cruces también pueden leerse como formas de resistencia a poderes reguladores y disciplinadores. y es porque son actores activos y no figuras pasivas que se elabora toda esta retórica del migrante como significante político, es una manera de inocular esa fuerza o de contener esa fuerza. es por su obstinado sentido de supervivencia que se los trata de arrinconar en la figura sin agencia de la víctima, es por su indiferencia a la interpelación que intentan no darles reconocimiento que estamos frente a una lucha política. El tema pasa entonces por los términos en que se estructura esta lucha. Y voy a la última parte de mi charla. ¿Vamos bien, ¿no? ¿De tiempo? Una de las dimensiones que perfilan el momento contemporáneo parecería ser el declive de los imaginarios democráticos. Este declive está asociado con el giro neoliberal hacia el estado de seguridad y dinámicas asociadas a la criminalización. También se asocia con los nuevos autoritarismos elegidos democráticamente y se suele vincular a las lógicas populistas que movilizan versiones atrincheradas del nacionalismo, las cuales como se ha visto recientemente parecerían ser cada vez más violentas o mejor dicho parecerían extender el campo de los sujetos susceptibles de ser objeto de esas violencias a más y más sectores. Y está claro que tanto los nacionalismos que en estos nacionalismos como en la práctica de la frontera en un sentido más amplio se ponen de relieve muchas múltiples controvertidas figuras del pueblo. Muchos en la izquierda y dentro del llamado progresismo sugieren que este giro hacia el autoritarismo y desmedro de las instituciones democráticas se debe en gran parte a las odiosas pasiones despertadas por los movimientos populistas esto es movimientos antisistemas que desmerecen el estado de derecho de corte nacionalista y racista. A partir de ahí se sugiere desde visiones más bien centristas que debemos volver a posiciones más moderadas a juntarnos al imperio de la ley y reclamar el valor de la democracia representativa pero con este argumento claramente desde mi punto de vista la lógica espuria de la crueldad en la que se apoyan estas democracias permanece repudiada y se salva a estas democracias liberales de sus propias prácticas excluyentes cuando no brutales sin embargo recordemos que la crisis financiera del 2008 señaló precisamente los límites de esos sistemas democráticos perdón necesito agua las políticas de ajuste implementadas por los distintos estados y gobiernos no fueron menos duras que las que ya estos estados venían condonando cuando se trataba de la explotación corporativa o informal de los subalternos aquí y allí desposeyendo de medios de sobrevivencia digna a sectores cada vez más amplios de la población por lo demás como se ha señalado es significativo que la tendencia a la securitización y al cierre más estricto de fronteras se legitime retóricamente recurriendo a principios humanistas o a valores humanitarios estos usos retóricos traen a colación la dinámica disociativa de la que hablaba hace un rato y el exceso que contradice los valores en los que se dice creer y que se manifiesta en los modos en los que se actúa como sabemos ha sido el recurso al orden y a la protección del estado de derecho entendido como estricto cumplimiento de la ley el que se activó para prohibir movilizaciones populares y demandas democráticas en defensa de este modelo neoliberal de democracia y este ha sido también el caso del reforzamiento de fronteras e impedimentos a la movilidad la supuesta superioridad intrínseca de las instituciones democráticas a pesar del recorte de derechos y la responsabilización del populismo por este horrible momento político que vivimos olvida demasiado pronto el sistemático uso de medios institucionales y la defensa del estilo de vida democrático para reprimir las demandas por la democracia entendida como espacio de la voluntad popular y aquellos modos de hacer política donde las movilizaciones populares y los cuerpos ocupando y rearticulando el espacio de lo público y lo común han venido adquiriendo particular relevancia ejemplares en este sentido son las leyes antiterroristas y de seguridad que distintos estados europeos han venido sancionando las cuales obviamente como todos sabemos supusieron la intensificación de la censura y la vigilancia pero sobre todo y esto lo saben ustedes mejor que yo como en el caso de la ley Mordaza la expansión de las formas corporizadas de protestas que a partir de allí se van a dar como criminales en efecto es de resaltar que el blanco de estas leyes de seguridad no son necesariamente las demandas en sí sino las formas públicas y corporales así como las prácticas culturales que cuestionan medidas o ordenamientos legales que legítimamente deberían ponerse a debate o exceden y desafían los medios políticos institucionales este uso de la ley se denomina rigorismo el cual se define en términos legales básicamente como una estricta interpretación y aplicación de la ley claro que este uso estricto depende de ciertas visiones o ciertas interpretaciones y no otras sobre lo que estas leyes están indicando pero valga la aclaración que son las mismas leyes entendidas como democráticas que admiten ese tipo de interpretaciones rigoristas y desde mi punto de vista antidemocráticas de cara a este panorama desde mi punto de vista no podemos culpabilizar al populismo en tanto movimiento que se manifiesta como antidemocrático por el declive del imaginario de la democracia lo que tenemos en cambio en este momento populista como lo describe Mouff es un desplazamiento de los sitios y las formas de la lucha política por el sentido de lo democrático un desplazamiento en el que afectos y lazos apasionados vinculados a las ideas de justicia y soberanía popular en algunos casos asociados a figuraciones etnonacionalistas del pueblo otras más orientadas a los derechos humanos y otras más radicales tienen que ser peleadas lo que este momento populista nos está revelando es que la lucha por el sentido de la democracia se está jugando en otros campos más allá de las instituciones y de forma crucial de modos corporizados es en este contexto que la figura de la frontera se revela central abriendo una serie de asociaciones retóricas y afectivas la frontera de la democracia de las naciones y del pueblo se juegan en el cuerpo como en el caso de las luchas por la movilidad la frontera cruza territorio pero desde luego también atraviesa los cuerpos esta obsesión por los límites impuestos al cuerpo por circunscribir y restringir lo que los cuerpos puedan hacer en movilizaciones en cruces y en diásporas en busca de presentes o futuros más vivibles también en relación con cómo los deseos y los placeres del cuerpo puedan ser imaginados o vividos pensemos en el auge de las campañas en contra de la ideología de género o digamos todo este auge de nuevas derechas en fin todos estos impulsos por delimitar lo que pueden hacer los cuerpos exigen que volvamos la atención nuevamente sobre los modos contemporáneos en los que las fronteras nacionales culturales raciales genéricas y sexuales se siguen inscribiendo nuestros cuerpos cuerpos a los que se insta otra vez a quedarse quietos y en su lugar cuerpos obturados como barricadas y frente a los cuales necesitamos recordar again and again el carácter ilusorio de su autosuficiencia cuerpos cuyo exceso podría impulsarnos a reimaginarnos en definitiva de modos radicalmente más democráticos y fundamentalmente menos soberanos sé que la mía es una visión un tanto utópica quizás pero una que me anima a no perder la esperanza en un momento en el que parecería que es precisamente la fantasía de soberanía la que anima y legitima el imperio de la crueldad muchas gracias Bueno Leticia muchas gracias por esta excelente presentación conferencia desde el colectivo Casi hemos preparado un par de preguntas para iniciar una conversación a la que evidentemente estáis todos invitados a participar e intervenir en ella las preguntas que nosotros hemos preparado Eduardo y yo desde Casita conectan con todas las líneas de investigación que estamos llevando a cabo en una ciudad de muchos mundos y que cruzan muchas de las propuestas que todos los integrantes del proyecto estamos un poco tratando de empujar y poner en marcha para futuras acciones del proyecto en los próximos meses y hay un asunto que nos interesa mucho del trabajo de Leticia y que sobre todo aparece en la parte final de tu presentación que es las maneras de poner el cuerpo de que el cuerpo esté en el espacio público de que el cuerpo esté en los lugares que reten o que reten toda esta cuestión de crueldad que has planteado y de todas estas prácticas o todas estas legislaciones violentas del sistema neoliberal entonces en ese sentido por ejemplo hemos pensado mucho o estamos pensando mucho en la cuestión de cómo los cuerpos performean o activan acciones en espacios públicos y ahí los movimientos sociales han dado en los últimos años un montón de posibilidades y de potencias como por ejemplo Yo soy Sanidad Universal cuando ciertas personas acompañan a personas migrantes para que fuercen al personal sanitario a ser atendidos en los centros de salud ante las por ejemplo las medidas de exclusión o de recortes de la sanidad pública entonces hay una cuestión que te queremos plantear de que de alguna manera plantees las potencias que puede haber o los trasbases que puede haber de esa performatividad de reiteración de actos de determinados movimientos sociales y determinadas prácticas artísticas y culturales cuando hacen performance o cuando hacen acciones de intervención en el espacio entonces ¿qué trasbases puede haber de un lado hacia el otro? de esa cuestión performativa que se repite determinadas acciones y al mismo tiempo cómo hay gente que trabaja desde la acción o desde la performance que son como dos cosas muy diferentes bueno esa es una cuestión que tiene que ver con cómo ponemos el cuerpo de qué manera lo ponemos y qué acciones reiteramos en nuestras acciones vitales y en nuestras prácticas y por supuesto quién está atravesado también por los condicionantes de todo lo que has contado y cómo eso modifica por completo su forma de actuar en público te paso bueno a mí no sé en relación al tema del rigorismo sobre todo me preguntaba que esta no sé esta desobediencia civil digamos que aparece a partir de estas mismas leyes que son las mismas que tienen una nueva interpretación digamos cómo funciona en relación a las prácticas artísticas y culturales digamos en cómo se pueden evitar esos límites de este rigorismo no sé si por ahí nos puedes ampliar un poco digamos no es que sea una pregunta concreta pero cómo no cómo cómo habitar y cómo sí esos límites digamos desde las prácticas culturales o las prácticas artísticas más allá de bueno con respecto a la tensión entre performance y la performatividad de la performance ¿no? de alguna manera es una pregunta sobre qué efecto acá varias cosas en general cuando hablamos de performatividad ¿qué quiere decir performatividad? la capacidad del discurso social para estructurar o configurar realidades efectos de realidad que ocasionan digamos que se producen a través del discurso social podemos justo vinieron a la charla de ayer lo van a escuchar otra vez hay dos dimensiones que podemos pensar para cómo pensar esa esa capacidad de hacer el discurso social por un lado pensando en el tema de cuerpo ¿no? entonces uno puede pensar y bueno Butler siempre juega con la duplicidad de los sentidos de las palabras ¿qué es lo que hacemos cuando decimos algo? ¿no? la idea que el discurso cuando hablamos también produce realidades el discurso como discurso verbal si se quiere o discurso representacional hace cosas pero por otro lado hay otro aspecto de lo performativo que tiene que ver con la idea de que el hacer también dice cosas entonces lo que el cuerpo hace también es un discurso entonces tenemos esta doble cara habiendo dicho esto los dos están digamos son como dos caras de la misma moneda en realidad porque si el cuerpo cuando hace dice es porque está atravesado por discursos si los discursos pueden hacer cuando dicen es porque también están atravesados por prácticas y corporalidades pero bueno la performatividad funciona mejor o donde funciona mejor precisamente es cuando reproduce las estructuras los mejores efectos de realidad es cuando reproducimos el orden social tal cual es la performatividad es una teoría si se quiere y ahora voy a la polémica una teoría que explica mejor el orden que la subversión en este sentido uno la puede pensar como una teoría digamos los que estudiamos sociología estaban las teorías del orden las teorías del cambio la performatividad es una teoría del cambio y una teoría del orden bueno es una teoría de las dos en realidad es una teoría muy útil para entender el orden y como el orden produce efectos ontológicos pero también es una teoría del cambio porque lo que dice la teoría de la performatividad es que en realidad las cosas no se reproducen mecánicamente y que hay un elemento de contingencia y de desviación constante y que si las cosas o si las prácticas sociales necesitan reproducirse e insistir todo el tiempo yo daba el ejemplo de la ciudadanía porque la ciudadanía no está garantizada y no es un ente garantizado hay que practicarla todo el tiempo eso quiere decir que es una institución vulnerable un constructo social vulnerable que hay que practicar y hacer todo el rato para mantener su efecto de realidad y en ese sentido siempre está la oportunidad de practicarlo de otra manera y decir ole ¿no? entonces es un juego de subversión o de desviación o de repetición insumisa respecto de ciertas prácticas eso no necesariamente quiere decir que digamos no someterse a la reproducción de una práctica o no someterse de la forma prevista a la normativa del género o de la ciudadanía o de figurar como el otro que la ciudadanía espera que yo sea significa que va a ser en sí misma subversiva eso no se sabe eso está librado a la lucha política y en este sentido perdón que de una respuesta tan larga pero aparece el tema de las prácticas culturales o las intervenciones culturales o las intervenciones artísticas por un lado la teoría de la performatividad es una teoría de la reiteración tiene que ver con la reiteración ritual la reiteración de ciertos rituales rituales del género rituales de todo tipo y lo que estas intervenciones tratan de hacer precisamente es interrumpir un ritual entonces lo performático o la performance tiene su fuerza en su capacidad de disrumpir o interrumpir un ritual y eso abre una situación nueva ahora la capacidad o el efecto que pueda tener ese momento de disrupción está abierto y no se conoce o sea es imposible de saber nosotros podemos prever qué cosas queremos que pasen en principio desorientar a los que participan en ese ritual como para que por lo menos se den cuenta de que es un ritual que podría ser que la sala de espera podría funcionar de otra manera que yo podría mirar a ese que deshumanizo de otro modo que ese que está deshumanizado de pronto reacciona de otro modo pero bueno no está garantizado ese efecto ese efecto performativo de transformación no está garantizado y yo insistía en lo de la repetición y que digamos el carácter subversivo o no de ciertas prácticas que desafían ciertas normas o ciertos constructos sociales o ciertas normativas tienen que ver también con que para que sean subversivas tienen que darse en lo público tienen que ser reiteradas como tú decías tienen que ser asumidas de alguna manera para que generen ese efecto performativo de transformación la idea de subversión o de cambio social a largo plazo no es un proyecto el de la performatividad de heroínas o heroínos ¿no? donde acabo yo a subvertir tiene que ver con prácticas y lógicas sociales desde esa teoría entonces que la performance tiene algo del orden de producir un efecto performativo en ese tiempo espacio aquí y ahora ahora la performatividad también con esa idea de apertura de que los efectos performativos no están garantizados también quiere decir y esto tiene que ver con la idea de iterabilidad pero no importa que eso cobra una vida propia y esa experiencia aquí y ahora puede haber producido algo en los sujetos que intervenían que después digamos se llevan a su casa que les hizo pensar algo que les hizo cambiar una actitud o no y eso también es incognoscible pero bueno uno lo intenta no sé si contesto a tu pregunta pero bueno no es esto pero también digamos esto yo creo que se ha hablado hasta el hartazgo en otro tipo de intervenciones culturales que sí pueden ser reproducidas y la vida de una instalación aquí allá y los efectos que produce o sea y eso también es performatividad esa vida propia que es incontrolable en un punto que asumen esas prácticas o eso esa disrupción que se generó a donde llega y de la cual uno no se puede adueñar no puedes confundir intención obviamente con efecto con respecto al tema de cómo evitar esos límites en un momento en relación con la idea de rigorismo y eso tiene que ver otra vez con yo no tengo una respuesta de cómo evitar los límites si tuviera la respuesta sería la presidenta de Podemos esto es evitar los límites no a ver yo creo que el rigorismo es como un ejemplo o uno de los casos que nos dan la pauta de que estamos perdiendo la batalla cultural yo creo soy pesimista acá lo siento pero yo creo que estamos perdiendo la batalla cultural entonces también me parece que hay que ser como muy estratégico cuando pensamos en esto de cómo evitar esos límites este de cómo torcer esa relación de fuerzas y no pararse en un lugar que yo describiría como maníaco de pretender que esa relación de fuerzas no es tal y producir quiero decir no me puedo colocar en el lugar de la heroína y ir a cometer algún acto que yo entendería como desobediencia civil pero que está catalogado como acto criminal y que o sea ya sabemos toda la secuencia el tema es o sea cómo revertís eso sin producir este héroes y víctimas habría que pensar estoy pensando en voz alta y no es equiparable pero estoy pensando en las estrategias durante los últimos años de la dictadura en Argentina cuando la dictadura se estaba ablandando un poco y todos los modos culturales de poder decir algo y generar de hecho una comunidad ideológica y afectiva contra la dictadura y que por el modo como estaba articulada ese imperio legislativo no podía asir yo no sé si no pensaría por ese lado también es como un pensamiento muy no solo pesimista sino derrotivo autorista porque aparece esta idea de que no hay que discutir entonces como que la manera de discutir es ir a poner el cuerpo y dejar que la fuerza de la violencia del Estado venga sobre mí y ofrecerme como sacrificio lo que digo es que no creo que sea una estrategia política que lleve a mucho ofrecer víctimas sacrificiales pero bueno eso lo podríamos pensar todos juntos la verdad que estaría bueno ¿quién tiene alguna pregunta? hola muchas gracias me siento porque si no se me cae el cuadro tendría mogollón de preguntas pero si los moderadores me autorizan tenía como dos y media pero las hago bueno la primera era sobre este me ha parecido que el concepto de frontera que manejas no lo ubicas necesariamente en un tal espacio físico geográfico creo que por ejemplo en este momento el Mediterráneo es toda una frontera difusa y creo que también no es suficiente saltar la valla para haber superado una frontera creo que una persona migrante de la frontera la lleva puesta o la encuentra en cada policía con el que se cruce y todo eso entonces mi pregunta un poco al hilo de lo que te preguntaba Eduardo sabemos que no tenemos respuestas a ciertas preguntas complicadas pero te invito también a sugerirnos tu visión es si a lo mejor un paradigma de lucha con el que nos podemos confrontar en este momento esas fronteras ubicuas que tenemos en la ciudad volverlas un poco a nuestro favor y usarlas para protegernos para protegernos justo de estas presiones del estado de ciertos poderes y reconstruir zonas atemporalmente autónomas o zonas independientes a través de estas construyendo unos vallas alrededor que nos protejan y bueno la segunda la salta y la media es una situación que a mí me está haciendo gracia hoy lo hemos hablado yo vengo de Italia en este momento en Italia yo creo que está pasando una cosa que nunca había visto normalmente en los países cuando surge un movimiento populista todos los demás se construyen como antipopulistas para digamos aislarlo o diferenciarnos o diferenciarse pero en este momento en Italia al gobierno hay dos movimientos populistas que se mueven sobre dos populismos paralelos divergentes pero que se que dialogan entre ellos era un poco que visión tenía sobre eso dale dale no 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 así junto un paro yo prefiero buenas bueno lo mío no era tanto una pregunta como no sé continuar un espacio de conversación que se me ha quedado un poquito un poquito como aislado o inconcluso no sé por un lado he visto que hemos que has manejado en el último tramo de la charla la performance y la performatividad como dos espacios de representación o de 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 movilización del cuerpo y de de la palabra al mismo nivel y creo que estamos hablando de cosas que tienen que ver con son muy diferentes aunque la performance como leída como una práctica artística una herencia larga herencia en la historia del arte aunque genere performatividades no es lo mismo que la performatividad o la teoría de la performatividad y hemos manejado esos dos conceptos de la misma manera creo que un poco alegremente desde ese sentido no me ha parecido que que hayamos llegado a un lugar creo que la pregunta un poco de qué tipo de de disrupción podría generar ciertas prácticas artísticas o sociales en el marco de esa performatividad o de esa puesta en práctica en el espacio público de la que estabas hablando me parece que se ha quedado un poco cojo por un lado has hablado de no queremos ser heroínas con lo cual choca con unos aspectos bastante que generan en sí mismos como el tronco de lo que es la práctica artística el acto individual tal y cual y nos quedaría toda una serie de debates diálogos y prácticas en torno a cómo serían esas activaciones en el espacio público y no en el espacio público únicamente de esos cuerpos que generan disrupciones que quizás están muy alejados de ciertos estereotipos artísticos tal y cual los tenemos construidos mentalmente que van más cercanos a una práctica visible de heroínas como pasadas por la autoría pasadas por una serie de formalizaciones que le otorgan la legitimidad de gesto y sería pensar qué otros gestos más invisibles más creadores más activadores bajo otras lógicas que creo que desde la práctica artística hay que seguir un poco pensando Gracias, Leticia Te quería pedir si podías desarrollar un poco más el tema de lo que has hablado de los imaginarios somatizados en relación a la construcción de la identidad como evento traumático Hola creo que era un poco siguiendo la la discusión que teníamos esta mañana sobre blackness y no performatividad un poco lo enlazo con la pregunta de Santi quién le otorga el sello de performatividad a una acción cuando para algunos cuerpos representa la vida misma mientras que para la mirada generalmente blanca exterior representa una performatividad es decir cuando voy a un hospital para que me atiendan sin papeles no estoy haciendo una performance estoy viviendo y estoy reclamando condiciones de habitabilidad pero para el ojo del otherness estoy haciendo una performance cuando voy a una manifestación y digo papeles lo que decíamos esta mañana papeles para todas o todas sin papeles no estoy haciendo una performance y diciendo una consigna estoy pidiendo papeles es como estoy realizando un acto lingüístico que quiero que se concrete en realidad en sí misma no estoy realizando un acto estético sino estoy viviendo o buscando condiciones de vida entonces parece que este concepto o esta ritualización si lo vemos allí tiene cabida para ciertos cuerpos inclusive y no para las existencias liminales de otros cuerpos no sé como lo ve al hilo de esta mañana que queda ahí ¿voy? sí ok perdón estoy tratando de lanzar de enlazar voy a empezar voy a tratar de ir más o menos por orden tú decías sí efectivamente lo que yo traté de marcar es como en realidad sí uno puede pensar en la escena pero esa escena se lleva en el cuerpo escenas similares y efectivamente la frontera atraviesa los cuerpos y demás entonces tú decías bueno como tú hablabas de vallas que nos protejan ¿no? dos cosas quisiera decir con respecto a eso y que en algún punto se relaciona con cuestiones de performatividad y la diferencia entre performatividad y performance que veo que no quedó clara así que voy a insistir en eso el tema es para mí que hay cuerpos que pueden elegir exponerse o no en determinadas situaciones mientras que en esas mismas situaciones o en otras determinadas situaciones hay cuerpos que están expuestos que no pueden elegir si se exponen no no que su propia vida supone ya estar expuestos a la violencia entonces yo creo que el primer paso para pensar en esto de protección y para mí tiene que ver con por eso para mí la relación entre vulnerabilidad y alianza siguiendo a Butler me parece inteligente es más que pensar en qué podemos hacer para poner esas vallas que nos protejan es bueno qué pasa con esos cuerpos que no pueden elegir si se exponen o no se exponen yo hablé de no podemos ofrecer como artistas o sea bueno qué estrategia artística para movilizar x o hablando de la desobediencia civil qué estrategias elegir y ofrecernos como víctimas sacrificiales pero ¿quiénes tienen la posibilidad de elegir ofrecerse como víctima sacrificial o no? hay un montón de gente que no tiene esa opción que simplemente vivir ya podría ser entendido como entre comillas un acto de resistencia y de exposición yo empezaría mirando por ahí y digamos qué pasa con eso habiendo dicho eso también en este momento político tan adverso sino horrífico lo que yo veo mucho es que formas de vidas subalternas o subalternizadas se empiezan a leer como resistencias en sí mismas entonces situaciones de subordinación opresión etcétera etcétera porque la gente sigue sobreviviendo como puede es una resistencia y entonces encontramos resistencia y victoria y victoria en todos lados porque la derrota cultural o ideológica entonces cuando digo o sea bueno cuando miramos a ¿no? los que pueden o no pueden elegir tampoco lo pienso en ese sentido mira como resisten vamos nosotros también también hay toda una inversión hay una proyección sobre esos otros que sobreviven entonces mira como resisten no lo sé poniendo ese parámetro pero sí trataría lo primero que haría es pensar en eso en quienes no tienen la opción y la idea de vallas que nos protejan si tiene que ver con esta idea más autonomista de crear mundos que sean más vivibles por fuera este es un debate digamos como muy muy largo que ha asumido como nuevos matices después del 2011 y demás yo personalmente no creo en el autonomismo no porque no crea en lo que pueda y que esos mundos no sean guay pero yo sigo creyendo que soy más marxista en ese sentido sigo creyendo en la posibilidad de un cambio social entonces esa idea de retirarme a construir un mundo vivible en estas pequeñas ¿no? como islas a mí no me a mí no me alcanza pero bueno este es un debate esto está abierto y ya sabemos cómo es yo qué sé yo creo que va en las dos con el tema bueno nada es más largo si quieren lo seguimos pero con respecto a lo de performatividad y performance yo estoy de acuerdo contigo pero es que tú partes así como yo leo lo que tú dices para mí de una homologación entre performance y performatividad y una no tiene nada que ver con la otra pero veo que yo no o sea me doy cuenta que yo no fui clara porque en un punto Santi tú planteaste algo también como parecido pero por eso yo insistí en la idea de que la performatividad es una teoría del orden de la reproducción y una teoría de cómo se producen efectos ontológicos o efectos de realidad entonces cuando tú dices blackness is not performance desde luego que no es una performance pero es la performatividad de la racialización la que te pone a ti en ese lugar que genera ese efecto de realidad por el cual ciertos cuerpos racializados cuanto más vulnerables se leen cuanto más amenazantes ese momento que se vive como real desde el racismo de las instituciones o si piensas en el racismo de las instituciones o la blanquitud de las instituciones y la fortaleza que tiene esa blanquitud de las instituciones y lo difícil que es subvertir la blanquitud de las instituciones o modificar eso esa imposibilidad de esa blanquitud institucional de ver su propia blanquitud eso es teoría de la performatividad es precisamente eso es como una institución social o una relación de poder se hace carne al punto de que es muy difícil revertirla esto no tiene nada que ver con la performance absolutamente nada por eso yo insistí al principio paradójicamente uno puede leer la teoría de la performatividad como una teoría del orden y de la reproducción y de lo difícil que es cambiar ese orden o subvertir ese orden cuando la performance artística tiene que ver con un acto no con una práctica ritual que a partir de su ritualización se sedimenta al punto de crear estos efectos de realidad en la carne trata de disrumpir que es lo opuesto a la lógica de la performatividad que es una lógica de la repetición repetición con mínimas variaciones o lo que fuere pero la teoría de la performatividad no es una teoría de la disrupción radical para nada o sea es lo opuesto no sé si me no sé si me explico pero yo quise plantear esa diferencia desde el principio es cierto que uno habla en filosofía del lenguaje de efectos performativos ¿no? de efectos de que hay situaciones que pueden tener un efecto de realidad momentáneamente o producir algo pongámoslo de esa manera pero la performatividad de constructos sociales de instituciones sociales este o sea su fuerza de realidad sus efectos de verdad yo no creo que se disrumpan con una performance una performance te puede ayudar a empezar a poner eso en cuestión pero la idea de transformación social que tiene que ver con la performatividad tiene que ver con una temporalidad más larga con subversiones que se empiezan como que empiezan a ocupar lugares y que colectivamente empiezan a generar mundos alternativos y aquello que se veía como abyecto empieza a por ejemplo discutir este ese sentido de abyección ¿no? en el caso no sé si me explico mejor y evidentemente una performance o no necesariamente una performance otro tipo de arte puede generar un voy a ser modernista acá un efecto de distanciamiento este que te haga cuestionar algo ¿no? que uno tenía por naturalizado pero es distinto que la lógica de la performatividad que tiene que ver además con lo colectivo no es un sujeto estoy coordinando yo la mesa de pronto la somatización la somatización uno la puede leer como un efecto performativo también en sentido de ¿no? ese discurso que se hace carne en el cuerpo y que se somatiza yo estoy pensando también la somatización en el sentido de que a ver lo que estoy tratando de pensar es este este mundo posverídico en el que vivimos ¿no? donde el ejercicio del poder y de la violencia ha asumido una obscenidad que es muy difícil de explicar ¿no? o sea lo hago porque puedo la discursividad tiene un lugar como muy raro ¿verdad? entonces estoy tratando de pensar la somatización como una metáfora o en sentido digamos sí de como aquello que no o sea que en realidad dice lo que no se puede decir en el sentido de que la posverdad lo que hace es decir lo que el cuerpo hace en un punto ese es uno de los elementos que estoy tratando de pensar pero por otro lado uno puede pensar el género como somatización porque entrar en el campo del género es traumático para todas y todos obviamente para los que no entran en una posición en el campo del género que reproduce la lógica del género es mucho más traumático aún no estoy diciendo que es igual de traumático asumir el género como una mujer normativa bla bla que para otras posiciones que efectivamente no tienen la opción o no tenían la opción no tienen la opción de exponerse o no exponerse podemos pensar en términos de raza o podemos pensar en términos de género de sexualidad o de otras también ese trauma se somatiza y ahí estamos viviendo el género la pregunta de que es una mujer que es un varón que sos es incontestable y no hay discurso representacional que pueda dar cuenta de qué significa ese género que habitas de la manera que sea para ti es una somatización y bueno y así uno puede seguir pensando distintas maneras en que se somatiza el hecho de ser arrojados a este mundo y de lo cual el discurso no puede dar cuenta hay una pregunta por aquí si solo era como compartir un comentario con respecto a estas relaciones entre performatividad y performance es mi opinión personal super debatible pero todas las mías también para mí sí que hay una relación entre performatividad y performance como practicante digamos de la performance de la acción del arte de acción entiendo que la performance lingüísticamente claro el inglés te lleva como a la performance como al espectáculo digamos que si despojas de esa espectacularidad a la práctica de la performance para mí la performance es una práctica vivencial es a partir de tu experiencia vivencial por tanto podría decir esto es una performance pero no es teatro es decir cuando tú sales a la calle o cuando haces cualquier acción decir que haces una performance cuando dices claro blackness is not performance yo esto no entiendo pero al mismo tiempo me planteo y si pensamos la performance como algo que no es espectáculo como dice el inglés como la palabra inglés performance la performance en inglés está muy claro pero en el castellano o sea y yo trabajando un poco con la gente que viene de la escuela conceptual de barcelona que empezaron en los 70 hacer cosas que no llamaban performance finalmente fue la propia academia o el propio sistema arte quien inventó esa palabra performance pero eran prácticas que venían de tu vida es tu vida no hay una separación entre lo que estás haciendo y lo que estás presentando porque no hay una representación entonces me apetecía compartir esto porque para mí la performance si es una práctica vivencial que respira desde los cuerpos en un presente continuo que tiene que ver también con una intención con la voluntad de hacer eso en esa clave que esa intencionalidad también es como para mí importante de reseñar y luego también como la performance a mí me gusta pensarla como una práctica desclasificada también incluso el propio concepto queer en su momento era como un paraguas invisible pero que descategorizaba y rompía un poco con esa disrumpía un poco entonces para mí la performance así la entiendo y esta quizás es un hecho que lo diferencia mucho de cualquier práctica escénica digamos o de cualquier otra práctica artística podríamos decir como dice Fina Miralles que hacemos cacatuga performance o que hacemos y para mí sí que hay una relación con la performatividad con el hecho más académico de la transformación del hacer de la modificación de un estado de las cosas y una performance puede ser performativa desde mi punto de vista lo deseable es que una performance sea performativa bueno eso sería lo ideal lo que digo es que el efecto no está garantizado no pero sí estoy de acuerdo yo creo que estaba pensando en el acto estético y su diferencia de un acto individual estético con respecto a esta idea de performatividad de transformación que el acto estético no puede garantizarlo los efectos digamos que hay una un corte entre la intención y la efectividad en términos de transformación social lo digo no de transformación de esa realidad o el efecto transformativo que tenga pero sí es cierto que lo estaba pensando más como acto estético y tomó el punto sí estoy de acuerdo mira era si podías hablar un poco cuando estuviste explicando lo de esta posición del populismo y era cuando el populismo habla de división la creación de antagonistas y también en el caso en concreto en donde estos populistas están cuidando o intentando proteger a migrantes o a clases sociales entonces cuando se juega esos dobles papeles bueno gracias Leticia por la conferencia y por ponernos a pensar pese al calor y pese a todo un poco tirando del hilo de lo de Laura en realidad si es que estaba pensando claro en una lógica más colectiva más de movimientos más de esto que se haya venido a llamar del artivismo y tal fíjate la protesta sexual los artivismos queer tienen una larga andadura ya de hacer performances en la calle por ejemplo estoy pensando en los Dimes que hacía Act Up y que hemos heredado después con la intención de poner el grito en el cielo de decir oye que nos estamos muriendo y por supuesto de transformación social de agitar la conciencia sobre la crisis del SIDA por ejemplo en este caso fíjate que toda esa tradición de todas estas performances en la calle que la gente estaba demandando atención sanitaria estaba demandando prevención o sea no era una gilipollez para que nos entendamos así en la calle teatrera sin más y hablando y hablando de teatrero el activismo queer tiene mucho precisamente de teatrero de teatralizar la política de tomar lo público con estas armas pero fíjate que de ahí hemos tirado después y por ejemplo en el orgullo crítico hemos hecho esto del Dime parando un orgullo oficial un día hace unos años y lo hemos continuado precisamente a vueltas con la tarjeta sanitaria en lo de la retirada de la tarjeta y lo de no son recortes son ejecuciones es decir que hay unos cruces ahí muy fértiles que por supuesto mantenidos en el tiempo también porque por ejemplo fíjate los Dimes no se hicieron una vez ni dos es una mantenidos y que tienen toda una intención por supuesto de cambio y de transformación y también está pensando en claro tú pensabas en clave artística individual pero fíjate ¿qué pasa cuando lo pensamos esto en lo colectivo? por ejemplo la toma de las plazas de los últimos años los Ocupay el trabajo de Butler de cuerpos en la alianza en la política de la calle es eso claro que no todos los cuerpos se pueden arriesgar por igual totalmente de acuerdo con eso pero ¿qué pasa cuando nos arriesgamos colectivamente? cuando nos aliamos y tomamos los espacios y ahí cambia también mucho ahí se pueden hacer un montón de cosas se pueden cuestionar mucho precisamente las fronteras de la propia ciudad de los espacios que alteramos que no alteramos en fin y además tú has trabajado sobre esto con lo de fronteras sexuales el tema tan actual de trabajo sexual ¿no? de la ley Mordaza y las multas a las prostitutas en fin va todo por ahí y un último apunte creo que la autonomía no es lo mismo que el separatismo ¿no? que a veces caemos en esta idea de intervenimos en las instituciones yo he estado estos días en Barcelona hablando y hemos estado debatiendo sobre esto del municipalismo queer ¿no? y es que ¿estamos en las instituciones o estamos fuera? si decimos que estamos en la autonomía política a veces se entiende que es que estamos en el separatismo como que nos hemos ido a comunas o pues ya nos gustaría ¿no? habernos ido a comunas a plantar tomates pero no estamos aquí lo que pasa es que defendemos esa idea de la autonomía de no estar necesariamente en las instituciones y vuelvo otra vez a la cuestión de los ativismos feministas y queer que llevan muchos años hablando precisamente de las micropolíticas ¿no? de cómo activar esas micropolíticas en nuestros entornos cotidianos cómo ir cómo sí pues infiltrarnos ¿no? lo que decíamos hace un montón de años de coge dinero y corre con las subvenciones en fin hay un montón de terreno ahí que no es necesariamente que nos hemos ido a la esfera separatista ¿no? que nos hemos que estamos como en nuestras burbujas no, no estamos ahí pero en clave autónoma disidente radical ¿no? Vale Vale empiezo por el final y después voy al tema de populismo empiezo por el final final totalmente de acuerdo con la idea de autonomismo estaba pensado más en la tradición italiana y lo que se entiende ahí por el autonomismo pero totalmente de acuerdo y lo que quería decir es bueno es esto ¿no? de estar afuera y adentro de las instituciones a la vez evidentemente todo adentro de la institución espero que haya quedado claro que el paper dice no way José pero tampoco creo que digamos políticas del éxodo o separatistas completamente nos permitan digamos algo más allá de la comunidad que se separa y en ese sentido en ese sentido yo soy más marxista todavía creo en el cambio social pero totalmente de acuerdo con las tradiciones autonomistas más allá de esa específica genealogía italiana dicho esto totalmente de acuerdo con el tema de por eso yo bueno se ve que no fui bueno quise hacer la distinción entre digamos esta doble dimensión de qué es lo que los cuerpos dicen cuando cuando hacen distinto pues no me acuerdo qué ejemplo vino que me agarró del acto estético de digamos de una performance yo qué sé me estoy imaginando a no sé a Marina Abramove que tiene poco que ver este con esta idea de uso de performance en este otro sentido este obviamente dentro de de prácticas o activistas o en movilizaciones más masivas donde efectivamente lo colectivo es importante ¿no? entonces ahí entra un entra otra dimensión para pensar justo ayer estaba dando otro paper y justo hablaba de Ni Una Menos el paper va de las movilizaciones feministas y entonces hablaba precisamente de la tradición de la necesidad precisamente de otros medios expresivos no solamente la performance pero otros medios expresivos en esas tradiciones Ni Una Menos genera genealogías con las madres de la plaza y otras genealogías donde efectivamente el uso de otros medios expresivos que no sean la marcha convencional y que incluyen la performance son cruciales porque son movimientos que entendieron que el cambio cultural además de la demanda concreta que estés pidiendo era esencial y ahí necesitas un tipo de intervención que no sea simplemente quiero esto ¿no? hay algo más que decir y en ese contexto precisamente hablaba de la tradición queer y cómo lo que los cuerpos hicieron con esos otros medios expresivos no es que era algo más o distinto de X demanda o la movilización plus era es la forma con lo cual en ese sentido no sé si estabas pensando en esa dimensión tú también pero totalmente de acuerdo y ahí no haría una distinción entre qué medios expresivos o el uso del cuerpo para o la exposición del cuerpo el uso y la exposición del cuerpo en a kiss in o a die in si vamos a aquel momento como un acto estético no no es un acto estético si entendemos un acto estético como mera o sea está totalmente articulado con todo un movimiento con toda una movilización me está imaginando otra escena pero sí totalmente de acuerdo y no haría esa distinción de hecho es el problema del populismo no hay mucha gente que hoy argumenta por la idea de un populismo de izquierda y un populismo de derecha y que cree que es esto se puede diferenciar tan claro efectivamente yo creo y volviendo que no respondí la parte de Italia el caso italiano refleja muy bien como esto es bastante más complejo ¿no? bueno sí Cinco Esteles con la Liga Nacional y los que vivimos los movimientos populares de Latinoamérica que acá han sido bastante idealizados no sé Latinoamérica y la última ola de populismo pero el caso del peronismo por ejemplo todavía se sigue discutiendo y sigue dividiendo las aguas de la historiografía argentina y nadie sabe si era de izquierda o de derecha o como era la cosa y para algunos era una encarnación del nazismo y para otros el movimiento más popular que le dio voz a los obreros ¿por qué? porque el populismo opera sobre un grado de heterogeneidad de la demanda ¿no? o sea cuando las demandas son muy heterogéneas y un sistema institucional no puede absorber esas demandas lo que el populismo hace o la lógica populista lo que hace es poder articular una cantidad de demandas en un significante que es lo suficientemente general como para poder abarcarlo todo ¿cómo diferenciamos entonces populismo que tiene un sentido más emancipatorio de un populismo que tiene un sentido más reaccionario? yo no estoy de acuerdo con la separación entre populismo de izquierda y derecha me parece que una de las claves del populismo es precisamente tratar de romper con esa o por lo menos resignificar lo que significa izquierda y resignificar lo que significa derecha con lo cual todo queda como medio no sabemos entonces ese es un punto otro punto es el uso más o menos genuino más o menos instrumental de lo que se llama transversalidad entonces ¿a quiénes representa ese movimiento populista o no? que podés poner el caso de las migrantes pero también podés poner el caso ahora de las movilizaciones feministas y como están todos los distintos grupos políticos con las fauces tratando de ver quién capitaliza esa efervescencia feminista que nadie sabe qué significa entonces bueno ahí aparece una cosa de hasta donde es genuino hasta donde realmente entonces otro problema con la transversalidad que transversalidad no es lo mismo que capitalizar de la heterogeneidad segundo problema para mí lo que es importante o lo que yo personalmente y esto es una idea en la que estoy trabajando no la tengo muy bueno ninguna idea la tengo muy articulada me hago la canchera pero son todas bueno a ver a ver qué dice la gente vale es la diferencia entre soberanía popular y soberanía nacional y cómo se significa la soberanía popular entonces cuando la soberanía popular tiende a vincularse a la idea de soberanía nacional en general estamos cagados yo creo que en este contexto europeo en el contexto de Latinoamérica en los 50 o incluso en esta última ola lo nacional tenía que ver con lo antiimperialista entonces funcionaba de otra manera estoy hablando del contexto europeo entonces pero esa homogeneización entre lo nacional y lo popular tan rápido en este contexto a mí me parece que es uno de los indicadores de que no no y después el manejo de la heterogeneidad si se da lugar y se deja espacio para la heterogeneidad o si la heterogeneidad tiende a querer ser cercenada dentro de algún tipo de homogeneidad las feministas tienen que articular sus demandas de modo tal que la izquierda las pueda articular en sus propios términos no bueno de pronto la izquierda se tiene que desentrar y articular sus demandas en términos feministas muchas gracias Leticia bueno muchas gracias a todos por venir y gracias gracias